acá en la división es de dos cifras, entonces se pone este dentro de la caja y el de afuera que está abajo pero como es entre 22, yo lo que les recomiendo es que vayan haciendo puras multiplicaciones por 22 para que vayan buscando cuántos caben, porque si agarro el 12, 12 entre 22 no se puede entonces tengo que agarrar los primeros 3, agarro estos 3, 122 entre 22 ¿a cuánto nos toca? pues tengo que ir multiplicando por ejemplo le voy calculando, si calculo más o menos de 20, 5 de 20 me dan 100 entonces tengo que ver si con el 5 no se pasa si multiplico, vamos a multiplicar por el 4 primero 4 por 2, 8, 4 por 2, 88, se acerca al 122 luego multiplico por 5, a ver, 5 por 2, 10, llevo 1, 5 por 2, 10 y 1, 11, 110 ya se acerca más al 122, vamos a multiplicar por 6, a ver, 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 2, 12 y 1, 13 132 se pasa, entonces sería a 5, pongo acá el 5 y multiplico, 5 por 22, ya lo hice acá son 110, entonces lo resto a 122 le quito 110, a 2 le quito 0, me queda 2 2 le quito 1, me queda 1, de 1 me queda 0, me sobran 12 bajo el que sigue que es el 8 y aquí tengo entonces, ahora voy a dividir 128 entre 22 y como ya hice mis multiplicaciones, me tocaría a 128, si pongo a 6 se pasa, tiene que ser a 5 también 5, 5 por 22 serían 110, y lo resto igual, 5 por 22, 110, lo vamos a restar a 8 le quito 0, me quedan 8, acá me queda 1, 0, me sobran 18 entonces no sé, si usan punto decimal, pongo un punto decimal arriba y esto, puedo poner un 0 o sea, al poner un punto decimal, ya le aparezco un 0 y ahora voy a dividir 180 entre 22 entonces voy haciendo mis multiplicaciones por 6 todavía le falta vamos a ver si por 7, alcanza 7 por 2, 14 7 por 2, 14 y 1, 15 154, todavía le falta pruebo con 8, a ver, 8 por 2, 16 16 y 1, 17 176, se acerca al 180 entonces sería a 8 8 por 22 me da 176 y lo resto, a 10 le quito 6, me quedan 4 este como le presto 1 este se vuelve 7 7 para 7, 0 1 para 1, 0 y me sobran 4 es un decimal, sería 75.8